Bienvenidos al canal, bueno pues en esta ocasión nos acaba de llegar a esta nueva figura de bien series y es la famosa figura de war machine de los avengers de la película avengers en game y estoy muy contento porque esta figura no tenía ningún ninguna ninguna figura de war machine y pues estoy muy contento porque esta figura era una de las que me faltaba había querido juntar todo lo que es la bat de okoye pero han salido figuras muy buenas y la verdad les quiero tener antes de que salgan otras y este y pues bueno ahora me enfoque más que nada a buscar figuras que a mí me gustarán porque hay figuras que vienen en las buff que la verdad pues nadie las pela y pues a veces me es difícil hablar sobre ellas ya que casi nadie las conoce pero pues bueno cuando vaya pasando el tiempo y vayan bajando un poco de precio pues las iremos consiguiendo esta figura de war machine trae tres accesorios extras lo que son a una especie de escopetas que trae en las manos en ambas manos que van unidas en unos orificios que trae y también trae en el hombro una especie de rayo láser así como el rayo láser que trae a Tony Stark en la segunda película de Iron Man nada más que un poco más grande y más potente y pues bueno esta figura me impresionó mucho ya que trae una musculatura impresionante en cuanto a las articulaciones la cabeza se mueve de izquierda a derecha y de arriba abajo trae una articulación en los hombros doble punto de articulación en las muñecas giran 360 grados trae una articulación en el pecho que también funciona de izquierda a derecha para la cintura este las piernas se la abren un poco trae una articulación en el punto de articulación en las piernas y también en los tobillos como dato extra esta figura trae un poquito de problemas en cuanto a la movilidad de las piernas vienen un poco rígidas de hecho me costó muchísimo trabajo para poder moverlas pero pues al fin ya que pudimos doblarlas pues aquí lo mostramos ya en el pad y la verdad está increíble esta figura después voy a tomar unas fotografías junto con el Iron Man de Infinity War porque no solamente tengo dos Iron Man y pues vamos a compararlo en cuanto a la musculatura con el Iron Man de Infinity War esta figura me encantó mucho me gustó demasiado es una figura que me hacía falta en mi colección y pues la conseguimos por medio de Amazon a un precio de $19.99 dólares espero les haya gustado gracias por ver el vídeo like suscríbanse y hasta la próxima misión gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.